Una delegación de la República de Mozambique, encabezada por su presidente, ha visitado la comunidad para conocer la implantación de la formación profesional, la logística y la gestión de los recursos hídricos en la comunidad. El país africano ha mantenido reuniones técnicas con el objetivo de conocer cómo se desarrollan estas materias y para intentar llevar esa experiencia a su país. Yo quería decir aquí que nos estamos satisfeitos más una vez por esta oportunidad que nos tivemos. Nos traremos a nuestros técnicos también para venir a visitar y aprender la experiencia que es. Y esta ligación que existe es una ligación que naturalmente debe continuar y debe reforzarse y debe enriquecernos mutuamente. El país africano ha mostrado su agradecimiento por la oportunidad de conocer estas experiencias y cree que ambos pueblos pueden complementarse y apoyarse, transmitiendo experiencias que ayuden a resolver los problemas.